¿Lo vemos? Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola No, 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 la de Visa La de Visa es como que dice Y ya no suena Lo verán Pistar Así con el pasillo Sí, que quiero decir algo del video ahí de Visa Que puso un poco a la cultura de Argentina ¿La escucharon ustedes? Sí, tiene un par de bombos ahí Sí, tipo malambo con cosos de tiempo Que no nos dimos cuenta nosotros Que lo reaccionamos Es que no lo reaccionamos Porque ya lo habíamos visto cada quien en su casa Claro, justo esa semana No tuvimos programa No sé si era feriado o qué Me acuerdo que vos mandaste el mensaje y yo ya lo estaba viendo Sí No reaccionan a peso Ya iba a 30 segundos yo viéndolo ya Perdón No, yo sí me acuerdo porque Apenas lo escucho digo Che, el coso argentino No, tiene las guitarras de México Porque tenía las guitarras de México No, no, no Sí, yo lo escuchaba una chacarera Sí, un poquito chacarera Sí Y está tremendo que el Visa ponga un poco de la cultura de nuestro país en su sesión Y me encanta el final a mí Que termina así como muy arriba Como en electro muy arriba O sea, como que te da Tipo como las canciones motivadoras Ustedes han sido muy buenas reacciones Porque había muchísimas cosas para reaccionar Muy buenas Muy buenas, sí Yo no me acuerdo Es que yo creo que esa semana no tuvimos programa Ese viernes Yo creo que esa sesión recién Se le está empezando a valorar un poco más ahora Sí, al principio Que cuando salió Como que al principio a la gente no le gustó Lo que pasa es que la gente tiene algo con lo nuevo Como que les incomoda lo nuevo Les asusta lo nuevo No está acostumbrado a digerir lo nuevo Claro A la gente, mucha gente no le gusta lo nuevo, digamos Igual me estoy dando cuenta que Visa está rompiendo mucho eso Porque está sacando ¿De lo nuevo? Visa rompa los estándares Todo el tiempo Sí, porque igual últimamente No, últimamente no Antes de que las últimas, qué sé yo, 20 sesiones Sacaba muy de lo mismo Yo lo veía muy de lo mismo Pero no era que estaba bueno O sea, estaba muy bueno Pero ahora me daba cuenta que era de lo mismo Cuando comienzo a sacar beat totalmente diferente en cada canción O sea, desde Shakira, Raúl Alejandro con un beat nada que ver Claro, está terminando lo de Raúl Está buenísimo Que no las reaccionamos tampoco Al principio no me gusta Me encanta que la gente le dice Raúl al Raúl Ah, la verdad Pero se llama Raúl Sí, se llama Raúl Su nombre artístico es Raúl Completamente Pero todo el mundo le dice Raúl Y está perfecto O sea Hay que ver a él como le gusta más Digamos Pero yo no creo que tenga problemas Que le digan Raúl Igual Está buenísimo los nombres artísticos Como Nicky Nicole Nicky Nicole, viste Su nombre es Nicole Nicky Nicole viene de Tucumán ¿Cuándo? En septiembre para la Virrafes Virrafes, escuchame Ah, para el Rockfest Sí, que lo mandó Franco la otra vez por el grupo Bueno, lo vimos ¿Vamos? Sí, vamos Estoy todo trampilado Yo me voy a dejar llorar No le voy a trampilación Re, quiero ir Yo me voy a dejar Quiero conseguir el meet and grip ¿Será que habrá? No creo Vayamos, intentemos ¿Qué es eso? El que va a sacarte la foto Escucha, podemos entrar así Sí, con modo incógnito radio de la clásica Para hacer entrevista Pero vamos a hacer una entrevista a Nicky Nicole Así A mí me gustaría consultarles a ellos Si podemos hacer el programa desde ahí Por favor ¿Ustedes están? Yo re estoy Por supuesto Y además tendría la posibilidad De conocer a Nicky Nicole Me imagino Conociéndole a Nicky Nicole Y decirle, Nicky Que podemos hacer un videíto Cantando las dos juntas Eso estabas por decir Una de tus canciones ¿Cuál cantarías? Ay, ¿cuál podría cantar? Brinca Brinca Ah, no Eso es casual No, eso con Joe Minka, de verdad La 8M Estaba por decir La 8M me parece muy melódico Muy para vos Esa está buena Podría ser esa, ¿no? Sí Si no Y que si tú tienes otra Yo digo, fuck that A mí la que me gusta de Nicky Nicole es ¿Plegarias? No, no, no A mí fucking diablo La primera Guapo traquetero No, esa no es la primera Esa era de pandemia Esa era de pandemia Esa está Uh, re Esa también podría ser Y compártela ahí una Una mota Y después la que tiene Riki Riki Así que Dispara Dispara Escuché la de Easy Y la de Dispara Las dos acá Te perdés muchísimo No, no es alguien Consuma a Nicky Nicole Para mí, sí o sí Las mejores de esas tres Son Caen las estrellas 8M Y Dispara Son las tres mejores de ese álbum Concuerdo con vos Pero todas las demás También están buenísimas Todas están buenísimas Todas están buenísimas Yo tampoco no consumo Nicky Nicole Pero la verdad que es un álbum La verdad bastante divertido De escuchar Porque es interesante Yo la respeto mucho Me gustan mucho de sus canciones Pero todavía estoy resentido Y dolido Por aquellas palabras Que tuvo en aquel momento Entonces por eso no la consumo No, se había referido Con algunas palabras Que no son de mi agrado Para con Diego Maradona Entonces ahí ya Automáticamente Pero lo que no quiere decir Que no la respeten Ni nada de eso Y si tengo que escuchar una canción La escucho como ha pasado acá O sea, está todo bien con ella Pero no la consumo No la consumo nada más Cosa que pasa Pero si se pega No es que no voy a escuchar el tema A todo pulmón Hay muchos haters Hay muchos haters Con temas de música Yo no El otro día una señora A mí me bardeó Acabas de bardear No la bardeé Dije que la respete Pero que no la escucho nada más No es ser hater eso Por Diego Maradona O sea, te amo Te amo Te juro que te amo Sí Es que bueno Diego era un personaje Bastante polémico Era un personaje de la cultura Es algo cultural de Argentina Y polémico Sí Olvidarte Es que ya Es parte de la cultura Es como Messi Messi argentina Maradona argentina Messi también es polémico Todos tienen un montón de placar Todos son polémicos En realidad No, bueno Está todo bien No, o sea El tipo le gustaba dar alegría A la gente ¿Qué va a hacer? Habrá sido buena o mala persona Pero Así daba alegría Al fin y al cabo La gente que lo conoce Es su familia Es su amigo Y nadie más Nosotros no los conocemos Claro De última Ellos pueden juzgarlo Eso es lo que yo voy O sea Es que ni ellos Solo Dios No Exactamente El gol con la mano fue épico Dicen Que hermoso Y sí No somos quién para juzgar Si no los conocemos Che Nos matan los seguidores De Peso Pluma Y Grupo Frontera Que le metimos Como 5 minutos de intro Pero vamos a escuchar el tema Ahora arranca la reacción No Mándale completo Que lo vean todos Sabés que a mí Me encantan los comentarios Que dicen Ponen La intro Dicen El tema arranca En el minuto 7 Y ve que nos gusta Jugar a nosotros Hablar un poquito Que no escuchen la voz No es solamente reacción Y recuerden Estamos en vivo Todos los lunes y viernes A las 17 Copense Vengan al vivo Como hay mucha gente ahora Saludo a Paolo A Gabriel A Roger A Jorge Oficial Mira Roger dice Besos ¿Quién fuera el vago Rodeado de esas nenas? Ja ja ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera o no? Bueno vamos a darle Compapeso Compapeso Lo que le quiero decir A esa morra que está ahí Ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Eso Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu cora No te hace turun turun Sí Está muy bueno Che me lo subí un poquito Cuatro Que llegue a tiempo Cuatro 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 Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú ¡Oh yeah! Espera, espera, espera Pará Dos segunditos Me hace recordar mucho un tema O sea, nadie me hace reír Es el mismo grupo Sí Es que sí, por eso Me gustó Ahora sí, mándale, mándale Che, estás tirando altas barras O sea, altos tweets O sea, nada Me hace sentir Es muy ese tema Es muy ese tema Que la comida se enfría Cuando se descuida Eso Que la comida se enfría Cuando se descuida Sopacito prohibido, mi amor Jordán Verón behind Dude Hey Yes WP Juego Bebé, llegó nuestro momento El que compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Apps Món En miUNG En mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva al viento Baby, lo siento pero el que perdió mami todo está la que ganó para que es como un piano que nunca tocó y si le quitó los bajos y así terminamos bailando lo bueno que está bien mientras su cuerpo va nadando que ya tú estás convencida es tú eres lo más rico que hay en el menú dile que se despida que ya tú estás convencida y que ya tienes otro hombre si quieres dile mi nombre que la comida se enfría cuando se descuida dile que tienes otro hombre si quieres dile mi nombre que la comida se enfría cuando se descuida y las patitas de la vientre alta estilla muy buen estilo la verdad hay le pica el tobillo un mosquito ojo leque sí me gusta mucho la actitud de peso me gusta los pasitos que se mandan para 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 que necesito necesito la primera parte si está escuchando yo también estoy escuchando me encantó la primera parte y me gustó la primera parte y también la parte de peso plumo cuando baja todo el inclinar bailando me hice acordar me hice acordar una de enrique inglesias sí bailando esa tú eres un 10 pero sigues con ese tipo quiero el vasito no te llegan ni a los pies y ni parece tu tipo muchas fotos de vacaciones por ahí a Tulum pero sé que tu cora no te hace turun turun no te estabas perdiendo el tiempo qué bueno que llegue a tiempo venía a mí lo que me faltaba gasto tú eres lo más rico que hay en el menú dile que se despida que ya tú estás convencida baby a mí lo que me faltaba eras tú tú eres lo más rico que hay en el menú vieron que no es un tema no es un tema que tiene la onda esa de Grupo Frontera ni de Peso Pluma es como más tranqui pero está muy bueno está tremendo si tiene parte de Grupo Frontera si tiene Grupo Frontera es muy de Grupo Frontera que más de Peso Pluma si 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 esto de Rancheras no tiene tanto eso es lo que digo yo ya si de Corridos Corridos no no es más más Grupo Frontera que Peso Pluma y está buenísimo si eso demuestra el talento que tiene Peso Pluma de adaptarse a otro tipo Peso Pluma es muy talentoso pero Peso Pluma tiene la de la bebé o sea y es un reggaetón y queda bien también y queda bien y eso habla de él como artista electrónico que es muy amplio que puede abarcar distintos géneros no hay que le ponga música baila esa canción es genial pero la verdad que ya cansó ya cansó ya está verdad y si pasa que acá como dice Luzmi Tucumán va más tanto Tucumán sino Argentina es algo que consume totalmente siempre lo mismo si siempre consume lo mismo vos te va un boliche que te va a hacer se queman rápido los temas se pasan de moda de rápido si te pegas un boom impresionante acá en Argentina por el hecho que te podemos escuchar 24 7 pero aguantate 3 meses pues después ya está ya pasa de moda rápida mira volvemosle un poquito ahí en Abuel y aumentarle aumentarlos por favor volve como 15 ay ya pasan de ahí nos vamos ya si terminamos tomando uff bailando es una referencia real ese tema si pero si lo tiramos de nuevo ahí o no queda muy grosso fue un mashup fue un mashup ahí con esa canción cortito si rico tema eh me gusta mucho cuando hacen esos artistas muy bueno tremendo tema y hay rumores hay de que Pepe con la NN si si anda anda me gusta la pareja no o sea hay rumores no no o sea no no está chequeado lo que pasa es que el Pepe le comenta mucho la foto a la Nikki se los vio junto un par de veces pero bueno como Nikki justo en esos momentos andaba cantando con él en los shows se supuso que era por eso pero yo lo veo muy amoroso el Pepe como colega comentando fotos entre show y show che me bajó un poquito el 4 o está potente el micrófono no no ese está fuerte yo me lo bajé también al mío porque no me escuchaba me escuchaba muy fuerte bueno recuerden subir suscribirse darle like comentar seguirnos en Instagram están en la descripción nuestros Instagram siempre lo piden sobre todo de las ladies pero síganme a mí también de pasada no sea malo síganme sígueme y te sigo sígueme y te sigo mami para la ruta que no vamos se fue la reacción y qué tenés ahora